Así es mis panas, nueva semana un nuevo video como siempre, gracias a todos por estar una vez más aquí en www.sabiasquece.com Hoy te voy a contar de los 12 millones de suscriptores que Yuya ya alcanzó en su canal de YouTube Así que si quieres más información, desde ya ponle like a esta movida mi pana, a esta movida y quédate aquí, esto es Sabias Que Así es Marían Castrejón, más conocida como Yuya, es una YouTuber mexicana que ha alcanzado un éxito sobresaliente en YouTube Hace no más de 6 meses estaba dándolas gracias por sus 10 millones de suscriptores Pero hoy nos da la sorpresa que ha llegado a la cantidad de 12 millones de suscriptores Reafirmando el éxito y liderazgo que tiene esta YouTuber Su característico estilo que gusta a muchos, ha logrado que en promedio llegue a más de 5 mil suscriptores diarios a su canal Y entre sus logros destaca la publicación de sus dos libros y el lanzamiento de su fragancia Y diversas giras por distintos países Todo esto con gran éxito y cabe mencionar que esto lo ha logrado con solo 22 años cumplidos Esto la coloca entre los 25 YouTubers más exitosos del mundo Así que mi pana no te sorprendas si muy pronto ya le envían su botón de diamante a esta YouTuber mexicana Saludos para Yuya, espero tu comentario aquí abajo si eres fan de Yuya o estás suscrito Así es, gracias mis panas como siempre por ver el video de esta semana Y no olvides que hay que suscribirse, compartir, darle like como está en la pantalla Mira, aquí, comenta, suscríbete, comparte y hazme famoso en redes sociales y en el mundo Como siempre, gracias a todos, cambio afuera desde Ecuador para el mundo entero Espero tus comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!